Seguimos por Ruta 14, Valle de Visión Noticias, Miguel Vargas, Intendente Guaraní, quinta edición de la Expo Agroeducativa. Sí, así es. Bueno, hoy tenemos un hermoso día, así que justamente nos ayuda para que esta quinta Expo Educativa acá en el municipio de Guaraní sea exitosa. Y bueno, esperamos a todos los visitantes, a nuestras autoridades, a nuestros vecinos y colegios de otros lugares, profesores, alumnos. Siempre queremos mostrarles los modelos de trabajo que se ejecutan acá en este IEA 13, muy bien conducido por Susana, bueno, y la supervisión de Rafa Bechilibiá, que es el titular. Y acá es un símbolo del trabajo y de lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Con pocos recursos, pero con mucho apoyo de la provincia, de la municipalidad y de otras instituciones. Es decir, un trabajo integrado, así que esperemos que el día de hoy podemos sacar el mejor provecho de nuestros visitantes. ¿Eso sería un municipio comprometido con la educación? Un municipio comprometido. Hace muy poco tiempo esto era una chacra, sin plantaciones, así que hoy por hoy podemos decir que hay toda una infraestructura de aprendizaje para aplicar la pedagogía agraria, para que egresen nuestros técnicos que van a ser útiles en distintos ámbitos de la agricultura y, por supuesto, en Guaraní también, mejorando la calidad de la producción de nuestros propios productores. Miguel Vargas, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Espectacular.